Aunque todavía falta un día para que se celebren los Oscars, los internautas ya han apostado por sus candidatos favoritos. Así lo muestra el responsable de esta casa de apuestas que recoge las predicciones de los aficionados. Una práctica que, según explica, va en aumento. Sí que ha un aumento generalista en el sector, en España, es algo nuevo y lleva pocos años las apuestas por Internet. Entonces se estima que está creciendo alrededor de 20-25% este año. Según los internautas, Penélope Cruz es la candidata con menos posibilidades de conseguir el Oscar a la mejor actriz de reparto, al que está nominada por su papel en Nine. Las apuestas dan ya a virtual ganadora a Monique, sin oposición casi. Y entonces al último extremo está Penélope a 71. Entonces la apuesta para ganar dinero es Penélope. Ahora bien, tiene menos posibilidades de ganar. El Oscar a la mejor película iría para En tierra hostil. Según han votado los internautas, que tal y como explica Michaud, suelen ser hombres de 20 a 40 años con un nivel adquisitivo medio alto.